En una brecha del municipio de Tepatitlán, fue localizado en avanzado estado de descomposición Cristina, una mujer de oficio docente que tenía reporte de desaparecida desde el pasado 20 de diciembre. Se ordenaron todos los dictámenes correspondientes, toda vez que la víctima se encontraba en estado de descomposición y fue hasta recientemente que se recibió el dictamen de genética forense, que nos arriba la conclusión de que se trata de Cristina. Cristina Sánchez González fue vista por última vez el 20 de diciembre del año pasado en Tlaquepaque, cuando salió a caminar a las 4 de la mañana, de acuerdo con el reporte de su pareja y padre de su bebé, a un parque de la colonia Camichines. Desde ese día, su familia no sabe nada de ambos. En su casa donde vivía con la maestra Cristina, él luego la dejó, se fue con su mamá, porque supuestamente él quería que le ayudaran a cuidar al niño porque él no estaba bien. El pasado 11 de enero, la maestra Cristina, quien era originaria de la comunidad de San Antonio de los Vázquez, en Ixtlahuacán, hubiera cumplido 29 años de edad. Sus amigos de escuela la recordarán con cariño. Voy a tener siempre el recuerdo de los días que nos fuimos a comer juntas con nuestros compañeros, en especial Luis y Carlos, y Cristina y yo estábamos juntos todo el tiempo. Acabaron con un sueño, acabaron con la ilusión de una persona. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Selena Gómez, Azteca Noticias.